No sé dónde lo voy a poner, pero me encanta. Voy a preparar la leche de almendra. Las trujas. El garage sale este, que en realidad no va a ser en la calle, es dentro de su casa. Voy a enseñar lo que hemos comprado. Los bowls estos los voy a... Bueno, días por la mañana. Ya estamos en el coche, son las 8 y cuarto ahora mismo. Nos hemos levantado a las 7, nos hemos arreglado tranquilamente. No hemos tomado café porque no tenemos leche. Así que cuando vuelva esta tarde la haré y os la grabaré aquí en el canal. Y nada, vamos a lo que os dije ayer, al garage sale este, que en realidad no va a ser en la calle, es dentro de su casa. Es una directora de arte, creadora de contenido y no sé qué. Y bueno, tiene un estilo súper chulo, súper colorido, a mí me encanta. Y se muda a Nueva York, a las afueras de Nueva York. Han comprado como una casa de los años 70. Y entonces pues se hace de sus cosas de Los Ángeles. Ya estamos en el coche y hemos cogido cosas al final, ¿eh? Hasta la punta hora estaba en esa casa, ¿verdad? Está todo el mundo, ¿eh? Estaba lleno y son ahora mismo las 9 y media en punto. Y lo tiene casi todo vendido. Una casa monísima, pero monísima. Decorada, chulísima. Todo precioso, en plan, incluso lo que no vendía, que ponía a lo mejor en esa estantería, todo lo que hay no se vende. Eran cosas preciosas. Hemos cogido, cuando lleguemos os la enseño. Vamos a venir a la panadería. La panadería vegana otra vez y mirad qué maravilla. El de jamón y queso, el de fresa y esta galleta de chocolate y mora y los dos cafelitos. Acabamos de llegar a casa. Ahora os voy a enseñar lo que hemos comprado. Bueno, pues justo se ha ido a la peluquería. Pero mirad qué cojines. No sé si os acordáis cuando hice mi habitación, la de la oficina del cuarto de invitado, para tapar las manchas de la alfombra. Que hay algunas manchas de cuando Gigi era pequeña. Esa alfombra solía estar en nuestra habitación, nuestro dormitorio en Seattle. Entonces la mayor parte de la alfombra estaba debajo de la cama. Y aquí María Dolores se metía debajo de la cama y se veaba cuando era, pues eso, con meses. Total, que algunas manchas salieron, otras se fueron pero dejaron un cerco. Y cuando la puse ahí en la habitación os dije, me gustaría poner típicos cojines en el suelo. Mirad, he encontrado estos que me parece que tienen un rollazo. Y vamos a coger solo uno cuando dice, po, tío, estaría guay que fuesen dos, no sé qué. Y hemos encontrado el otro. Y no solo eso. Tienen la etiqueta todavía de Urban Outfitters. Costaba 69 dólares cada uno y nos ha cobrado 25. Con la etiqueta todavía puesta, la textura así como... Luego hemos cogido estas cosas que os las voy a enseñar más de cerca. Básicamente todo es rosa. Son iguales, pero veis que la forma, pues eso, al ser hechas a mano, tienen ahí la firma y todo del artista. Me parece monísimo. Luego tengo este también, que este es solo uno. Y me parece que es como un helado, porque tiene por aquí los rosas y luego por aquí, pues eso. También está firmado. Este es como más... Lo ha hecho una persona que se llama Brie, el 8 de noviembre de 2019. Justo este vaso es prepandemia. Y luego esta cosita, este cuenquito de aquí con tapa, me parece monísimo también. Le ha encantado a Pau. Ahora que lo veo como forma de diamante. Nada, hemos cogido eso y mi cosa favorita de esos son los cojines estos. Vamos a ver cómo quedan en ese banco, que yo creo que van a ser demasiado grandes. Luego también me gustan, rollo, los ponés... Cuando nos íbamos dice, espero que os lo paséis bien de picnic. Los pones en el suelo. ¡Chulísimo! Y encima esos son mulliditos, mulliditos, gordos. Pero es que me molan un montón. Y esto me da la seguridad de que no están... Bueno, aparte que no tienen mancha, ni tienen nada. No huelen mal. Así que venga, vamos a ponerlos ahí a ver. Este banco lo tengo muy desastre, porque literal, tengo todos los bolsos que uso aquí. Estos dos cojines. Yo creo que no va a quedar bien, porque yo creo que son muy anchos. ¿Qué opinamos? Es que se está a gusto, en serio, encima de ello. ¡Ay, qué ilusión! No sé dónde los voy a poner, pero me encanta, me encanta el color. Me encanta que son así... Como que la tela está como pasada, como si fueran viejos. Me parece súper chulo, súper estiloso. Así que bueno, por ahora los voy a quitar de aquí. Y nos mudamos pronto a esta esquina. Ya no le voy a tener que dar nunca más vueltas. O sea, no me gusta cómo está, pero me parece práctica, porque llego suelto mis bolsos, cambio ahí las cosas, no tengo que ir al armario de la habitación de Pau. Me parece muy práctico, y es eso. Si llegamos a mudarnos en un futuro próximo, que ven por salvo, no tengo tiempo para pensar en eso. Los bols estos los voy a poner ahí para limpiarlos. Me he vuelto al salón a beber agua. Son las 12 de la mañana o las 12 de mediodía. Tengo el evento este de la empresa. Tengo que conducir como, no lo sé, pero he visto un montón de tráfico volviendo para casa. Tengo que hacer el viaje de vuelta, porque es que Pau mañana tiene algo importante en el trabajo y tiene que quedarse en casa. Y yo tengo que ir a esto, o sea, no es por no ir sola, es que Pau no puede acompañarme, ¿vale? El evento me apetece porque es conocer a la gente con la que trabajo por ordenador, ¿no? Pero por otra parte es como que me da pereza ir en coche y volver en coche yo sola tanto tiempo, el que ha conducido por California barra Los Ángeles, me entenderá que no es conducir 15 minutos, es como que me voy a pegar básicamente dos horas en el coche. Así que nada, y luego cuando vuelva tengo que preparar clase de barra para mañana o camisarme la semana. Acabo de volver a casa, voy a preparar la leche de almendra y para prepararla solamente necesitamos agua, almendra y sal. Hay gente que le añade dátil, hay gente que le añade vainilla, hay gente que le añade azúcar, hay gente que le añade lo que quieras para ponerla más dulce, para darle sabores. Yo solamente añado agua y sal y os prometo que está increíblemente buena, súper blanquita, hace espuma, o sea, es que es perfecta. A mí os prometo que ya habéis dicho alguna vez que Pau bebía leche de avena y ahora bebe de almendra. Y he puesto dos cups de almendra, dos cups es esta medida de aquí, he puesto dos porque quiero que me salga bastante porque entre semana no tenemos tanto tiempo. Las botellas las cogí en Amazon, fueron súper baratas, me venían un paquete de dos y yo las quería así grandes. Luego yo tengo este recipiente que tiene esto aquí para cuando la estrujo, que me quepa ahí y así lo paso a la botella sin desperdiciar ni una sola gota, como que la hago yo y la valoro un montón. Un recipiente grande donde las pongo, eso, pongo dos cups y las cubro con agua y tienen que estar de 8 a 12 horas. Lo siguiente a esto es escurrirla, enjuagarla y quitarle la piel, así que eso es lo que me voy a ver a hacer ahora. Y ahora que ya las tengo así, lo que hago me preparo dos recipientes, uno para las peladuras, que también se pueden reutilizar, pero honestamente yo todavía no las estoy reutilizando. Así que utilizo lo que me sobra de las... estas. Y nada, y las pelo. Al haber estado en agua es súper fácil quitarle la piel, o sea, es como que aprietas un poco y sale disparado. Me vine aquí a ver un vídeo de YouTube y a terminar de hacer esto y bueno, ya tengo esto vacío, esto lleno de esto y estas son las almendras que me han quedado. También es que aquí da hora mucho el sol y me está moriendo de calor. Y ahora le pongo sal y ahora le pongo un par de roscas de estas y ya. Y ahora es importante el agua. Hay que dividirlas en dos porque normalmente yo tengo las medidas para un cup, entonces como he hecho dos cups, lo que hago es poner doble. Por un cup de almendras se ponen siete de agua. Hay gente que pone menos, hay gente, no sé si hay gente que pone más, a mí es como más me gusta, como más partido le saco y también como más económica me sale. No me sabe a agua, o sea, no está que diga es agua, está buenísima, o sea, insisto, estoy muy orgullosa de estar echando almendras porque es que está buenísima. Empecé haciendo un ratio de uno de almendras, cuatro de agua y ahora hago uno y siete. Y hasta, pues ahora tiene que poner catorce cups de agua, de sal lo mismo, a vista, nunca me ha quedado salada y nunca la he contado y ya está. Sí que es importante el tiempo. Por un cup de agua pongo un minuto y medio a toda potencia en la blender, o sea, en la batidora esa, como para que no se haga demasiado, supongo, no sé, para que no se haga demasiado fino. No, no sé, pero ponía un minuto y medio a máxima potencia, entonces yo siempre lo que hago es, ok, Google, pongo un temporizador de un minuto y medio. Vale, un minuto y treinta segundos. ¿Empieza? Empieza a partir de ahora. A ver si le doy el botón. Y el último paso es con este trapito que compré en Amazon. Lo pongo en la jarra esta que os he enseñado antes que es de Ikea y es antigua, tiene tiempo. Mirad que blanquita, por Dios. Toda la leche. Es una barbaridad. Mirad que espumerío. Y ahora lo coge y literal, como hace con las pobres vaquitas, pues con este trapo lo estruza. Y ahora lo pongo en la jarra. Y listo, esta es toda la leche que me ha salido, me va a dar para, yo creo que toda la semana, pues eso, para todos los cafés que bebemos Pau y yo, que si hacemos salsas, si hacemos pastas, si hacemos cualquier cosa que requiera, pues eso, como nata, leche, cosas así, utilizamos leche. Así que, eso, he tardado súper poco, o sea, he tardado más porque literal he estado grabando y siempre que grabo pues tardo más, pero os prometo que no se tarda tanto y que merece un montón la pena y luego es eso, que es que no se desperdicia nada, en plan de no tirar todas las semanas, pues eso, un envase que acaba, creo que nosotros, o al menos yo, no pensaba dónde acababa. Y cuando empiezas a ver imágenes del landfill, ¿no? Como de todo lo que acaba en el océano y las islas de plástico y de mierda que se forman, yo lo veo así, habrá gente que lo vea de otra manera, pero pienso eso, que hay cosas que pueden ser más complicadas de hacer, que es como, bueno, venga, pues lo tengo que comprar o lo compro de vez en cuando. Pero hay cosas del día a día que sí que son más fáciles y es como comprar una fruta en plástico, no compensa porque es que ese plástico no desaparece cuando lo tiras a la basura, se queda en el planeta y se queda inutilizado. Ser un poco más conscientes en eso, estamos muy lejos de ser perfectos, por supuesto, no lo hacemos todo bien, pero sí que creo que no hay que hacerlo todo perfecto para dar pasos para adelante. No hay que esperar a ser perfectos porque eso frustra a todo el mundo. Hay muchas guerras que luchar y siempre se puede elegir una y no hacer la otra, en plan de querer hacerlo todo, solamente lleva la frustración, sin embargo, dar pasitos y ver que no de cara a los demás, sino de cara a uno mismo, te sientes bien haciéndolo, ves que puedes ayudar, aunque seas solamente haciendo eso, eso te anima y como que te llena de orgullo, de ánimo para intentar dar un pasito con otra cosa y entonces ya no es una cosa, son dos cosas en las que estás cambiando y ya no solo por el planeta, sino en todos los temas, incluso en los temas personales. Y hasta con este rollo voy a meter esto en la nevera, que por cierto, dura bastante la nevera, yo no sé si dura más de dos semanas, ni si dura más de una semana, porque en mi casa como mucho dura eso, dura una semana, pero en el tiempo de una semana no se pone mala, así que si bebéis café, si bebéis bastante leche, no tenéis que tener preocupación de si se pone mala, si no se pone mala, ya está la nevera y listo. Yo el resto de pulpa lo pongo aquí, directamente aquí haría el pastel, las bolitas estas que os digo haría lo que fuese, hoy como no tengo los frutos secos no lo voy a hacer, pero lo voy a dejar aquí y lo haré mañana, ahora lo tapo con un trapo y listo. Descansé el resto de la tarde y luego Pau y yo preparamos cena, ya os vais a reír cuando veáis la cena porque siempre cenamos lo mismo los fines de semana, pero bueno, esta fue nuestra tarde de domingo y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, déjame en los comentarios si vais a hacer la leche de almendra, mandadme fotos por Instagram, compartid el vídeo con alguien a quien pueda ayudarle y nada más, os mando un beso súper grande y nos vemos en el siguiente, chao.